¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Vistepreper y creo que hoy ya está avanzando un poquito estos días y creo que vamos a poder conseguir... ¿Tengo que regar? Sí, tengo que regar. Bueno, pues mientras que regamos y se pilla agua por todos lados, creo que vamos a poder conseguir la electrónica suficiente como para poder por lo menos desbloquear el tema del bosque, cosa que nos va a venir bastante bien a ver si encontramos allí las gafas de sol. Tengo ya también acumulado un poquito de lo que viene a ser gasofa, ¿vale? Para el hecho de, pues bueno, poder intentar... Ahí estamos. Vale, tengo agua de sobra ahora. Bueno, pero no lo vamos a gastar. No vamos a gastar la gasofa, ¿no? A ver qué tengo por aquí. Aparte de mucho dinero, las armas, esto de aquí que podíamos... A ver, mete por aquí, mete esto y que se gaste ahí un poquito, ahí, por hacer gasto. Eso es por hacer gasto. Vale, vamos a venirnos aquí. Últimamente estoy comprando, porque aquí en la tienda de Jason me están vendiendo mucha electrónica. El juego se ha dado cuenta de que necesito electrónica y ha dicho si no lo avanza. Así que le estoy comprando todo lo que puedo de electrónica y este sofá es nuevo. 10 tejido por 76. De momento, no. Que nos traigan eso. Y luego lo que he hecho, por ejemplo, es aquí para seguir la tienda, ¿no? El restaurante, pues básicamente he comprado un montón de sal que se compra y se vende por el mismo precio. Ahí tengo 10 botes y como es venta por lo mismo, con lo cual nos sirve para subir confianza, ¿vale? Hay confianza a tope con eso. Así que ahí perfecto, va perfecto. De hecho, incluso... No, pero es carne de rata, así que no tengo. Vale, vale, vale. Y nos vamos de viaje. Venga, vamos a hacer un par de viajes en coche y después, en cuanto pasemos un día, que lo vamos a hacer rápido, ya lo veréis, nos vamos a gestionar para poder ir al bosque y desbloquear lo del bosque. O sea, hoy viene fiti fiti. Mitad de ti, mitad de mí, ¿vale? A ver, ¿dónde estáis? Aquí. Vale, 5 por aquí, 9 por aquí. Por lo menos para 3 viajes nos va a dar con esto. 3 viajes con algo de gasolina que encontremos. Vamos, yo creo que vamos a ir a tope. Primer sitio al que llegamos. Vale, viene el lobo ahí, perfecto. Ok. Sigamos al siguiente lobo. Vale, sí, por aquí hay alguna monedilla. Algo de cristal. A ver. Da mucho cristal, ¿eh? Yo no sé en un futuro si el cristal va a tener... No quiere coger el cristal. Chatarra, tal. Uno de metal. Vale. Poco, poco, poco hemos conseguido de aquí, ¿eh? Ya te lo digo. Poco hemos conseguido de aquí, así que vamos a probar la antena. Buen sitio. Estática. Nada, ¿no? Pues nada. Venga, a conducir se ha dicho. Seguir conduciendo. Segundo sitio. Vamos a ver, vamos a ver. Segundo sitio. Venga, segundo sitio. Vamos. Vamos ahí. Ah, 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 ah. Venga, ahí estamos. Ahí, perfectísimo. Vale, viene otra. Del tirón. No dejen ni que cargue el ataque. Ahí estamos. Venga, 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 venga. Venga, estás cargando más rápido el ataque, ¿eh? Qué bichos, qué bichos, qué bichos. Venga, ahí estamos. Perfecto. Del tirón, del tirón, del tirón. Ahí estamos. Esto me estoy llevando mucho peso, ¿eh? Oh, una latita. Rica, rica. Toma. ¿Esto es un martillito? Un hacha, sí es un hacha. Vale, ¿qué es esto? Una barra energética, guaraná, unas telas. Vale, muy rico. Muy rico, muy fresquito. Una tacita aquí. A ver, ¿y qué hay aquí? Más tejido, más telas. Y aquí. Sopa, eso. Pero bueno. No lo dejes aquí, cómetelo. Venga, manda un montón de comida, ¿eh? Poco se habla de eso. Vale, pues nada, vamos a gestionar aquí el tema de la antena. Quizás ahora tenga más suerte. Gobierno médico memoria, ¿no? Nada, 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 nada. Escucha, que no, que no hay manera, ¿eh? Conducir, sigue conduciendo. No lo tengo, Maga Sofa. Hay que volver con Joe. Hay que volver con Joe. Venga, lo hemos intentado, no ha sido posible. Es una lástima. Oh, por cierto, ¿qué pasa, Joe? A la de Goof. ¡Paper! ¿Ha recibido la señal? No, no he tenido suerte todavía, lo siento. Vale, pues ya está. Nos vamos. ¿El rollo comercio? ¿Cómo lo llevamos el rollo comercio? Pues déjame comprar el ordenador y déjate de historias. Y nada, no me vamos a comprarle gaso, para que tengo mucho y... Dale, y gasofa. Gasofa a tope. Venga, vámonos. Venga, son las 11 de la noche. Vale, nos vamos a dormir y mañana por la mañana, directos a por el bosquecito. Venga, se viene. Vamos a comer algo. No tenemos inspección, no tenemos nada. No vamos a ir al bosque del tirón. Comemos y del tirón al bosque. Y ya está. Y no hay más. Y no hay más. Pam, 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 pam. Vamos a comer algo. Y... Bien, cómete uno de estos. Ahora, vámonos. Al bosque. Sí, señor. Vámonos al bosque. Última parada. Última zona... O sea, última zona del bosque. Venga, corre, 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 corre. Nivel 5. Reparamos. Bueno, bueno, bueno. Se viene, se viene. Reparar. Vale. ¿Qué vamos a meterle? Pues te metemos esto y esto. Y te vamos a meter la palanca. Reparamos. Madre mía. Una hora para reparar. Triqui, 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 pa, pa. Chicos. Último nivel. Vámonos. Es el nivel 6. Es el nivel final. Encontraremos aquí... Espera, 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 espera. Que no voy a equipar tú. Que vienes... Mira, vamos a poner el machete. Y el otro machete. Vale. De esa manera tengo los dos machetes equipados. Y se nos viene, se nos viene. Con nuestra ropa de cazador. Y la hoja de camuflaje. O sea, el casco este de... Con luz. De minero. Cruz de cazadores. Muy bien. Lo de siempre. Por aquí nada. Pues vamos por aquí. ¡Vamos por aquí! Último nivel, chavales. Bueno, bueno. Directamente vamos a voz final. Pues escucha, espérate. Espérate, porque entonces... Espérate. Vamos. Este cuchillo fuera. Quiero el cuchillo bueno. Y la escopeta. La escopeta está recargada. Sí, ¿no? Vale. Vamos allá. Vamos ahí. Se nos va a venir de todo aquí. Vale, primer lobo. Dos cuchilladas hay que darle al lobo, ¿eh? Poco se habla de eso. Vale. Bien. Otro lobo. Otro al fondo. ¿Puedo pasar un poco desde el fondo? También te lo digo. Y vámonos para el fondo. ¿Dónde me dejaron? ¿Alguno más? Corre, 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 corre. Ahora, si nos dejará, si nos deja. ¡Vámonos, vámonos! No perdamos tiempo. Quiero ir al miojo de la cuestión. Quiero... Quiero ver qué hay al final de aquí. Vale, un lobo. O sea, vente para acá. Por aquí más lobos. Pero nada, nada, nada. Vente, vente. Avanza, avanza. Dale, dale. Dale, dale. Buenísima. Vale. No me hace falta quitar los tablones esos. ¿Seguimos para el fondo? Venga, vamos. ¡Vamos! Estoy nervioso, estoy nervioso. Vale, se puede ir más para el fondo. Serpientes. Ratas. De todo. Un poco. No hay nada, no hay nada. Bien, 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 bien. O la rata que viene. ¡No! Me está picando la serpiente. Claro, es que entre que voy con la cámara vigilando a ver si hay algo o no. Flipas, ya sabes, ¿no? Que quiero entrar a la cámara a veces. Venga, vamos. Venga, aquí hay que avanzar sí o sí. Pues no sé si tengo un hacha, ¿eh? Tengo... Hay que avanzar, ¿no? No tengo otro sitio, otro camino por donde ir. ¿Tengo un hacha? Chaval, por los pelos. Por los pelos. Esto... Vale, buenísima. Vale. Lo tengo ya en rojo, ¿eh? Tengo ya el cuchillo en rojo. Lo que abrimos aquí. Cambiamos el hacha por eso. Vale. Vale, una casa... Me voy a llevar lo justo y necesario, ¿eh? No... Esto sí. Esto sí. Esto me lo como. Y al... No, no lo necesito. Uy, uy. Esto se vende bien. Estos son materiales. Vale. ¿Y esto qué es? Un pico. Venga, y por el resto... Un tazón... ¡Uy! Electrónica. Electrónica nos la llevamos toda. Vale. Y por el resto yo creo que se puede quedar sin ningún tipo de problema. Vale. Salimos. El otro para otro momento. Que necesite farmear, pues me vendré aquí y ya está. Corre. ¡Ja, ja, 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 ja! Voy con el cuchillo canino, canino, ¿eh? Vamos a tener un problema... Al final vamos a tener que tirar de rifle, como si no hubiese... Lo que son, estos son boas costritos, loco. Ya ves. Boas costritos, niño. Vale. Ya está. Se nos ha roto el cuchillito, ¿eh? Era lógico, era lógico. Vamos a poner... Quita este. Pon este. Ahí. Vale, vamos con un cuchillo nuevo, ¿eh? Cuchillo nuevo. Recarga aquí. Bueno, dale... Pégale un tiraco. Pégale un tiraco a esto. Que es muy grande. Dos. Dos tiracos. Venga, 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 venga. Ya está. Ni los habéis oído. Con silenciado los hemos puesto. Corre, corre, corre. No me deja correr, ¿no? Vale, ya está. Así los escucháis más de cerca. Venga, vamos. ¿Cuántos niveles de bosque habrá? ¿Dónde está la gafa de sol? ¡Por Dios! Venga, vamos. Eso por salirme en la cara. Rata inmunda. Venga, tira. Vete, vete, vete. No me ha dejado irme. Mira que le da a que se vaya, pero no me ha dejado. ¿Aguantaré la vida? Yo creo que sí, ¿no? Madre mía, niño. Vale. Es que tengo que mirar, no sé que esté la gafa de sol por algún lado. Aquí viene la rata, aquí viene la rata. Corre, 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 corre. Venga, ahí, ahí. Guarda cuchillo, guarda cuchillo. Que los cuchillos son muy buenos, pero necesitamos muchos, ¿eh? Estaríamos ya en la última zona, ¿no? Pues no. Buenísima. ¡Cómo se parte! Venga, vamos. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso. Venga, como cuchillo. ¿Dónde estaba la zona? ¿De para acá? No, no. Vale, 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 vale. Solo hay enemigos, ¿eh? Solo enemigos, 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 enemigos. No sé cuántas balas tengo. ¿Quieres dejar de avanzar y atacar, tío? ¿Esa es? ¿Esa es? Venga, vete. Corre, 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 corre. No me dejas. Corre, corre. No me dejas. Al final se nos rompe el cuchillo. Escúchame. Escúchame. Compréndelo. ¿Cómo va la cosa? Un cuchillo tocado. Bueno, tengo un par de hachas, un pico. Y de balas, 28. Vale, creo que de balas vamos bien. Si no, quedan muchas zonas. Porque, madre mía, ¿eh? Madre mía, niño. Aquí un cuchillito, ¿eh? Si me das aquí un cuchillito, hemos triunfado. Te lo digo, así entre tú y yo. Si me das un cuchillito, hemos triunfado. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Esto te lo vas a comer. La sartén, el cuenco. Total. Venga, y aquí. Uh, escucha. Escopetón. Escopetón. Poco se habla del escopetón. Venga. Vamos con una doble... Podemos ir con doble escopeta, incluso. ¡Hipo! ¿Qué traicioneros son? ¿Qué hay al fondo? No. Corre para atrás, corre, corre, cámara, corre, cámara. ¡Que vienen los lobos! Y como me miran. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vamos! Esa es. Esa es. Bueno. Escucha, que yo creo que ya está bien, ¿no? Venga. Dale. Ya, se me ha roto, ¿no? ¿Me ha mordido o se me ha roto el cuchillo? Se me ha roto el cuchillo. Y este se me va a volver a romper con el siguiente. Vale. Vamos a aguantar. Aguanta el cuchillo, aguanta el cuchillo. No. Aguanta el lobo, aguanta el lobo. Y se me ha roto. ¡Se me ha roto! Ponte un hacha. Venga. Vamos. Último nivel ya, ¿no? Vaya, hombre. No era mi intención. Venga. Dale caña. Otra casa. Vale. Son tres golpes, ¿eh? O sea que cuando se me junten varios... Se me va a complicar la cosa si sigo con el hacha. Buenísima. Que el hacha se me va a romper en breves. Quiero aguantar las balas como sean. Vale. Si no, luego usaré un piquito. ¡Un piquito! Venga, vamos. Esto sigo cogiendo. Y ya a tope de... Vale. Más balas. Yo cojo todo esto. No, no. Coge, coge. Pero que realmente... A ver. Eso. Y este también. Venga. Y el resto lo dejamos. Ahí. Ahí. ¡No! Había un teléfono. Había un teléfono. El teléfono es electrónica. Necesitamos mucha electrónica. Mira, lo bueno es que golpean grupo. Vale, quita menos, pero golpean grupo. Y eso es muy bueno para cuando vengan juntos. O sea, que lo mismo cuando vengan juntos no tengo tantos problemitas. Coge el telefonito. Anda, majo. Que otra cosa no, pero los teléfonos sí. Sí, porque la electrónica ya sabéis que es fundamentalísima. ¡Corre! ¡No! ¿Por qué no te has ido? ¿En serio? ¿Ya? Vale. Me he puesto tenso ahí. Vamos a comer un poquito. A ver si me dejan comer ahora rápido. Lo bueno es que cuando le golpeo no me ataca. Veinte días golpeándole. Tranquilos, no pasa nada. Todo está bien. Voy a pillarme un pico, que el pico quitaba más que el hacha. ¡Uy, que lo he matado! Vale, vamos bien, vamos bien. Recibimos un poco de daño, pero vamos bien. ¡Corre! Lo he visto, perfecto. Escucha. Mira a ver si llegamos al final hoy, ¿eh? ¡Vuelvo, me! Venga. Bueno, bueno ahí. Bueno ahí, hachazos. Aguantamos, aguantamos con el hacha. Y a los dos juntos. A todos juntos. Eso es. Eso es. Vale, vale. Vale, vale, vale. Que se nos ha complicado la cosa, ¿eh? Vale, vale, vale. Que se nos ha complicado la cosa. No, eso está... A ver, aquí, así, 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 así. Espera, 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 espera. Échate un chute de esto. Sí, 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 sí. A ver, a ver. Y ponte el pico. Vale. Yo creo que con el pico vamos a hacer más daño, ¿eh? Venga, vamos. Estamos arriesgando un poquito, pero vamos bien. Pero bueno, por favor. Pero bueno. ¿Llegamos al final o no llegamos al final? A ver con el pico qué tal. Me ha puesto una espalda. Vale, mira, estoy quizando, jugando mucho de más, ¿eh? Tres de comida. Al final voy a tener que volver a por la comida, ¿eh? Corre, 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 corre. Escucha. Me están... Se me está agotando la presencia ya con esto, ¿eh? Vale. Vale, son más golpes con el pico, ¿eh? Son más golpes con el pico, pero vamos bien. Vale, escucha, se me está haciendo de noche, ¿eh? Poco se habla de eso. Es que tengo que aguantar porque no sé lo que me va a venir en el final de todo esto. Pero es que, claro, si no aguantamos con el pico... Es que hay que aguantar con el pico como sea. Pero ya vamos chungos de comida, ¿eh? Ya vamos chunguitos de comida. Tiene que haber recogido mucha más comida. Bueno, aquí nos dan más comida, ¿no? Pues, pues, tira, el tiro. Nivel 6, 17. Madre mía. Madre mía. Vale, tomar. ¿Esto qué es? Tomar. Vale, una sopita. Coge comida. Que me veo canino últimamente. Más de esto no me hace falta. Esto sí. Otro hacha por si acaso. Vale. Esto me huele al final, ¿eh? Me huele al final ya. 120, 760. Vale, aún tenemos... Tenemos margen. Tenemos margen. Coge un libro. ¿Para qué coges un libro? No lo sé. Seguramente luego tire algo de todo lo que llevo. Esto será otro libro. Tomar. Tomar. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Listo? Ah, agua. Vale, que os gusta. Ya viene escondida el agua, ¿eh? Tenemos un rifle. Pero, a ver, es que los rifles en sí no... No se me... No se me acaban, ¿no? Demasiado peso. Vale, pues ya está. Así que tampoco... Esto es que aumentaba poquito. Vale. Esto. Ahí. Demasiado peso. Estoy por tirar algo de madera. A ver. Ahí estamos. Demasiado peso. Pero bueno. Venga, pues... Píllate la madera. Si te vas a poner así, píllate la madera. Podrías dejar comida, pero... Creo que no. Que me prefiero llevar la comida. Venga, vamos. ¡Corre, corre, 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 para atrás! ¡Corre, corre, corre! Vale. ¿El camino está aquí? Sí, 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 sí. Yo buscando la fondo. ¡Venga, vamos! ¡Otro nivel de gratis! ¡Va! Sí, 18. Pero vale, ya, por favor, 18 niveles que lleva mucha. A ver, venga, con calma. Vale. Buenísima. Venga. ¿Al lobito bueno? Vamos ahí. Es que no me creo que me voy a tener que ir a casa. No me deja. Porque se me acabe el tiempo de ir. Venga, vamos. Es que son las 11 ya. Es que me van a mandar a casa. Venga, vamos, vamos. Hay que aguantar esto como sea. Y se me acaba la energía de casa. Ese ha sido el sonido de... Se te acaba la energía de casa. ¡Corre, corre, corre, para el fondo! No hay tiempo. Venga, que se nos acaba el tiempo. ¡Va! Pero bueno, nivel 6 de 20. Dime que este es el final. ¡Por Dios! Pues ya está. Gestionado. Ahora, recarga. ¿What? Ahí se ha quedado. A lo suyo. Deberías ir a dormir. Pero que se me acaba el tiempo. Te digo yo que... O sea, en serio son 21 niveles. Dejarme en paz. Vamos. Vamos contra el reloj. No lo puedo creer. ¿Quieres matarlo ya? ¡Dios! Gracias. ¡Venga, corre! ¿Pero cuántos niveles son estos? 18.000 millones de... ¡Uf! Venga, rápido. ¡Rápido! Venga, corre, 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 corre. ¡Que no nos da tiempo! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Escucha, esto es impensable, ¿eh? No me deja avanzar. ¿Por qué no me deja avanzar? Déjame avanzar. ¿Por qué no me deja avanzar más? ¿Por qué no me dejas avanzar más? Escucha, que yo... Yo me tumbo aquí y... Y se acabó, ¿eh? Venga, déjame, déjame avanzar. ¿Cuántos balas tenemos? 13. ¡No me deja avanzar más! Ahora, ahora, corre, 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 corre. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero, ¿cuántos niveles hay? ¡Por Dios! No te estoy creyendo. No te estoy creyendo. Déjame avanzar. Pero, por Dios, déjame avanzar. Pero, si es que se me acaba... Se me acaba el asunto. Si es que me voy a tomar un guaraná para nada. Pero, déjame avanzar. Madre mía, in extremis, in extremis. ¡Vámonos! ¡Venga! Si lo peor es que me voy a tener que volver aquí. Da, 25 niveles. Nada, con calma. Escucha, eh, con calma y tranquilidad, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Uf! Veía un lobo ahí a tope. Venga, vamos. ¡Vamos! Pero, bueno. 27. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Después de 27 niveles! ¡Se me acaba ya todo aquí! Vamos, corre, corre, corre. Me desmayo, me desmayo, me desmayo, me desmayo. ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡27 niveles! Déjame entrar. Pórtanos, me desmayado. Pero si es que llevo 27 niveles. ¡27 niveles! Inconsciente, 2 horas 57 minutos. Perfecto, pero ¿me levanto en el mismo sitio? ¿En el mismo sitio? No me lleves a casa. Déjame en el mismo sitio. 27 niveles, ¿eh? Poco se habla. ¿Pero por qué me haces esto? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Dime que... Al menos salgo en el nivel que estaba. 6 de 1. 6 de 1, loco. Lleva 27 niveles. Escucha. Vale. Vale, ya sé cómo tengo que hacerlo. O sea, me voy a poner balas. Que vas a flipar. O sea, balas que vas a decir... No te creo con la vida. Y... 27 niveles que llevamos. Seguramente hubiese 30. Y me quedaría poco, ¿sabes? Pero... Exagerado. Venga, vamos. Nos hemos tirado un día y pico por ahí. Vamos a recoger agua. Si es que nos da para recoger agua. A ver, si es que a ver, llevamos de todo aquí. Bueno, pues nada. Lo hemos intentado. Que no se diga que no lo hayamos intentado. Porque lo hemos intentado. No me deja... Tanto peso llevo. Llevo aquí de todo. Vale. Es que llevo, llevo claro. Llevo aquí pieles. Llevo de... De... De todo. Y la cornamenta está también. Venga. Eso es. Vamos a guardar cosas aquí en el armario. En el armario de... De ya te venderé. O ya te colocaré. Vamos a coger agua. Antes de que se me marchite todo esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. Ven. Un poquito más de calma. Esto. Ahí. Ahí sí. Ahora sí. Ahí. Perfecto. Y ahora ya. Esto del tema de electrónica. Pues mira. Dos más de electrónica. Tranquilamente. Muy bien. Vale. Pues yo lo voy a dejar por aquí. Ya voy a terminar de gestionar el día. Lo grabo. Y con calma. Y échate una chistecilla. Que te lo mereces. Así que espero que os haya gustado. Y en el próximo día. Bueno. Pues intentaremos conseguir el bosque completo. A nivel. Ahí a tope de la vida. E iré con 200.000 millones de balas. Y me lo voy a gestionar. Pues como si no hubiese un mañana. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Chao.